Y gracias a la gestión de la ilustre municipalidad del señor alcalde de la comuna, don Hugo Nain Llebría Fura, se ha logrado una vez más, junto al Consejo Municipal, aprobar los recursos para traer de vuelta a tierra chilena a San Carlos. Saludamos al señor administrador municipal, alcalde subrogante, don Ricardo Afura. Don Ricardo, buenas noches. Saludamos al director del conjunto Tierra Chilena, don Sergio Rodríguez Araneda, y por su intermedio a todos y cada uno de los integrantes de tan prestigiado elenco artístico, y les agradece por haber considerado a San Carlos dentro de la agenda de presentaciones, que tierra chilena cumpla a nivel nacional como internacional. Sean pues muy bienvenidos a San Carlos. Llebría Fura, junto con darles la bienvenida, lamentan no poder estar presente en el día de hoy, ya que razones laborales lo mantienen fuera de la ciudad. Pero le asiste la certeza que el éxito estará como siempre. Presente en esta excepcional actuación de tierra chilena en San Carlos, un abrazo para todos. Hugo Nain Llebría Fura, alcalde. Fuerte el aplauso para recibir a Tierra Chilena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!